De la frontera del norte salieron dos federales venían cruzando el desierto siguiendo a los criminales dos pistoleros famosos eran un par de chacales esos malditos chacales mataban a sangre fría mataron dos comandantes, jefes de la policía uno mataron de noche, otro mataron de día que criminales tan crueles, terrores de esa región no respetaban las leyes, mataban sin compasión no desperdiciaban tíos, matones de profesión los federales siguieron en busca de los maleantes venían siguiendo la pista con letra ya pulminantes para vengar esas vidas de aquellos dos comandantes aquí termino cantando la historia de este corrido los maleantes han ganado los federales perdidos quedaron en el desierto acribillados a tiros